INTRODUCCIÓN Luis Althusser, filósofo marxista-leninista, militante del Partido Comunista de Francia, que destapó a la filosofía como práctica ideológica, desarrollando la idea de Gramsci, de que esta era la lucha de clases en el campo de la teoría, estableciendo también su relación con la ciencia. Son las masas, en la lucha de clases, las que construyen la historia y, por tanto, la ciencia y la filosofía. Esto entró en contradicción con la tesis estalinista y con su vertiente eurocomunista. En la práctica teórica, sus elaboraciones son siempre intervenciones, a menudo colectivas, sobre problemas candentes del movimiento revolucionario. En su primera etapa, desarrolla y profundiza el pensamiento de Marx, incidiendo especialmente en el capital, y de Lenin frente a la línea practicada por el PCF. En sus últimos escritos, quiere poner en práctica una refundación revolucionaria del marxismo. El curso que sigue es un fragmento de ideología y aparatos ideológicos de Estado, que es la esquematización impuesta en relación de las organizaciones sindicales, religiosas, familiar, etc. y, en definitiva, de la totalidad social, con el poder de Estado, que es de clase, significando, por tanto, una nueva conceptualización del Estado, superando la división Estado-Sociedad Civil. Por Luisa Tusser. La reproducción de las fuerzas productivas No habrá dejado de asombrarle al lector que nos hayamos referido a la reproducción de los medios de producción, pero no a la reproducción de las fuerzas productivas. Hemos omitido, pues, la reproducción de aquello que distingue las fuerzas productivas de los medios de producción, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien la observación de lo que sucede en la empresa, especialmente el examen de la práctica financiera contable de las previsiones de amortización-inversión, podía darnos una idea aproximada de la existencia del proceso material de la reproducción, entramos ahora en un terreno en el cual la observación de lo que pasa en la empresa es casi enteramente ineficaz. Y esto por una sencilla razón. La reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca, el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital mano de obra. Sin embargo, es así como actúa, ya que el salario representa solamente la parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, indispensable para su reproducción. Aclaremos, indispensable para reconstituir la fuerza de trabajo del asalariado para vivienda, vestimenta y alimentación, en suma, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. Y agreguemos, indispensable para criar y educar a los niños en que el proletario se reproduce como fuerza de trabajo.